Correla, 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 correla pa' allá Corriere, 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 corriere pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Y a los barranderos del pueblo de Cata Y a los barranderos del pueblo de Cata Con este aguinaldo le damos las gracias Con este aguinaldo le damos las gracias No hay que darle gusto a la humanidad Si llegas a casa y quieres comer Pide del morado y la rueda es puré Pide del morado y la rueda es puré Ahora sí que canto yo Pedazo de raya, pedazo de raya Con gusto y con alegría Pedazo de raya, pedazo de raya Con gusto y con alegría Pedazo de raya, pedazo de raya Ay, porque ahora tengo a mi lado Pedazo de raya, pedazo de raya Al negro que yo quería Pedazo de raya, pedazo de raya Al negro que yo quería, mi amor Pedazo de rayas, pedazo de rayas Pregunto a los hombres sabios Pedazo de rayas, pedazo de rayas A los que saben de fluma Pedazo de rayas, pedazo de rayas A los que saben de fluma Pedazo de rayas, pedazo de rayas ¿En qué consiste el amor? Pedazo de rayas, pedazo de rayas Cuando dos saltan por una 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 Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Veinticinco hallacas y un marranocito Nosotros vivimos bajo el anacita Nosotros vivimos bajo el anacita Pero no ponía ni la mergulcita Pero no ponía ni la mergulcita Májate, májate, mientras se desvue Suena que algún día regrese a la vez Májate, májate, mientras se desvue Suena que algún día regrese a la vez Mi negra de la alma con otro se me fue Me rego tan solo que no sé qué hacer Que no sé qué hacer yo sin mi negrita Tanto que la quiero a esta muchachita Ay, ay, mi negra siempre Bueno, que algún día regrese a la vez Ay, ay, mi negra siempre Bueno, que algún día regrese a la vez La tuve buscando por todo el momento Sin poder hallar Me vine pa'l centro Me vine pa'l centro Con una ilusión Buscando a la negra de mi corazón Ay, ay, mi negra siempre Puede que algún día regrese a la vez Ay, ay, mi negra siempre Puede que algún día regrese a la vez Para no perdón Yo, así, ay, mi negra siempre No, yo, así, puede que ningún día